La impresora Epson EcoTank L1110 con sistema original de tanque de tinta es la mejor opción para imprimir a color en el hogar. Sistema de tanque de tinta frontal de alta capacidad EcoFit para evitar derrames y brindarte suficiente tinta para imprimir económicamente cualquier proyecto del hogar. EcoTank de Epson el número uno en impresión sin cartuchos. Ahorra hasta 90% en tinta con botellas de reemplazo contra sistemas de cartuchos. E imprime fotografías y documentos a color de manera rápida y con gran calidad. Las botellas de tinta original Epson te brindan economía en el costo de impresión. Un set de botellas de tinta de reemplazo equivale a 35 sets de cartuchos. La impresora tiene su cabezal de impresión micropiezo de larga vida. E incluye la garantía limitada y extendida de dos años al registrar el producto, con acceso a la red de soporte y servicio que solo Epson brinda en Latinoamérica. Ahorra y da vida a tus proyectos impresos en casa con la impresora EcoTank L1110 con sistema original de tanque de tinta de Epson. Libérate de los cartuchos. Epson, exceed your vision.